¿Está filmando usted? Bueno, entonces para el señor Carlos, que se encuentra en España, desde aquí, desde La Boca, Buenos Aires, capital de la República Argentina, etcétera, de la Ría Chuega. ¿Entra más de la red para él? ¿Está filmando usted? ¿Está filmando usted? ¿Está filmando usted? ¿Está filmando usted? ¡Gracias! ¡Gracias!